Esta semana la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja APB lanzó una nueva versión del Premio de Periodismo Pluma de Oro 2018. Primero de septiembre al 31 de octubre, fecha de presentación de los trabajos, desde el 15 de octubre del año anterior al 30 de septiembre de este año, 20 categorías, los reconocimientos, la fecha del evento, 29 de noviembre del año en curso, así que todo listo Pedro, todo dispuesto para la noche de los mejores, premio de periodistas para periodistas. El concurso premiará los mejores trabajos presentados hasta el 31 de octubre en las modalidades de prensa, radio y televisión. Claro, vamos a darle el vida y obra a nuestro querido ministro, el comunicador social periodista Juan Martín Cortés Suárez, el vecino municipio de San Vicente, y un reconocimiento a dos jóvenes periodistas destacados, Ariel Quicero Mendoza y Lina Marcela Merlano Marín, que está en la ciudad de Bogotá en la Corte Constitucional. La premiación está prevista para el próximo 29 de noviembre en ceremonia de gala.